Los barranqueños se dieron cita en el Estadio Daniel Villa Zapata para celebrar el Día Internacional de la Actividad Física en un evento realizado por el programa Actívate 100 de Inderva que contó con varios puntos de prácticas deportivas. Es más que positivo y hay que darle un agradecimiento especial a todo el Distrito de Barranca del Meja porque la verdad hasta el momento lleva un conteo de 875 personas y sigue entrando el personal acá al estadio. La verdad que para nosotros que hacemos parte del Instituto del Deporte de Barranca del Meja y más en actividad física queremos que toda la gente coja como hábitos de salud, que salgan a caminar. Nosotros les abrimos todo este espacio para que ellos se interesen y participen de todas las actividades que tenemos. Fueron alrededor de 1.200 barranqueños entre niños, jóvenes y adultos los que llegaron a practicar deporte en las dos estaciones entre ellas, rumba carnavalera, entrenamiento personal y yoga. Interesante y bonita la integración para este nuevo comienzo de actividades en conjunto con la gente, reencuentros y bonito para la familia. Excelente, es una jornada muy buena, ojalá la gente se una masivamente y eso no sea solo un día, sino que todos los días hagamos actividad física. Es bueno no solo para el cuerpo, para vernos bien, sino también para sentirnos bien, para estar sanos, saludables, vivir un poquito más. Es maravillosa, ojalá sea siempre así, que venga bastante personal, muy chévere para nuestra salud, para estar bien en forma. Es un beneficio, es un beneficio, es un beneficio para los organismos, salud, y están preparando física, todo. Le invitamos a toda la gente que venga a trotar, a hacer mucha actividad física, de lunes a viernes, de seis y media a nueve de la noche. Interva y su programa Activa T100 seguirán realizando estos eventos deportivos en el distrito. Es por esto que hacen la invitación a toda la comunidad del Puerto Petrolero a disfrutar de estos espacios deportivos.